Bien niños, vamos a realizar hoy nuevamente nuestra clase de música, ¿sí? Entonces vamos a empezar, vamos a empezar saludándonos, cantando. Buenos días niños, buenos días profesor, ¿cómo están todos? Bien, 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 queremos cantar. Nosotros también, nosotros también, nosotros también. ¡Qué bueno! Bueno, hoy día vamos a realizar una actividad, ¿sí? Ustedes recordarán, en la clase anterior habíamos construido unos instrumentos musicales, ¿no? Era una maraquita, ¿no? Acá tenemos una maraquita y otra maraquita más que la he confeccionado. Bien, miren, entonces, vuestros papás hayan visto que esta forma de construir estos instrumentos son bien sencillos. Bueno, hoy día le vamos a dar ahora uso a este instrumento, para lo cual hay una canción que les voy a enseñar. Esta canción es muy bonita y sencilla. Entonces, con la ayuda de vuestros papitos también la pueden ir escuchando luego y aprendiéndola, para que después, cuando nos encontremos en el colegio, ya con vuestros compañeritos, vamos a cantarla juntos, ¿sí? Miren, es importante esta canción, ¿por qué la son? Porque acá en esta canción vamos a tratar de llegar a Dios y a la Virgen María para que ellas nos puedan ayudar a vivir en este tiempo, en casa, con vuestros papitos, con vuestra familia, ¿no? Entonces, esta canción nos va a ayudar en eso y vamos a aprenderla rápido, es cortita y sencilla. Entonces, para lo cual, para usar estos instrumentos, vamos a invitarles a dos niñas, a dos amiguitas, para que ellas nos puedan ayudar a usarla. Mientras ellas tocan, pasen, mientras ellas tocan las maraquitas, yo voy tocando la guitarra, ¿ya? Así que ahora empezamos, ¿ya? Vamos a ver. Atentos. Con nuestra maraquita, hoy vamos a grabar, Besar con nuestro Padre Dios, que nos viva a escuchar. Padre bueno del cielo, con tu amor salvados En el coronavirus díganos tu bendición Oh, sálvanos, oh, sálvanos, oh, sálvanos, Señor Oh, sálvanos, oh, sálvanos, oh, sálvanos, Señor Nuestra maravilla, hoy vamos a alabar Rezando el Santo Rosario a la Madre Celestial Madrecita del cielo, por tu amor salvados En el coronavirus díganos tu bendición Oh, sálvanos, oh, sálvanos, oh, sálvanos, Señor 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 Muy bien, niños Entonces, como ustedes han escuchado Son bonitas las letras Y me imagino que también Vuestros papitos van a Ayudarles a poder aprender esta canción ¿No? ¿Les gustó? Muy bien niños Entonces, Dios mediante Nos volveremos a encontrar Entonces nos vamos a despedir Nuevamente, cantando Hasta luego niños Hasta luego profesor Muy pronto nos vemos Bien, bien, bien Eso niños Hasta la próxima clase Y que Dios y la Virgen los bendigan Adiós